La esclerosis tuberosa es una enfermedad genética que puede afectar múltiples órganos del cuerpo como cerebro, ojos, corazón, pulmones, hígado y riñones. A nivel mundial, entre 6 y 12 personas por cada 100 mil padecen esta enfermedad, informó el especialista en medicina de urgencias y terapia intensiva Jorge David López. Entonces pueden tener aparición de algunas tumoraciones en el cerebro, quistes, ependimarios o incluso astrocitomas. La evidencia de una alteración estructural como un quiste ependimario más, por ejemplo, que tengamos angiofibromas que son como lunares más o menos del mismo tono de la piel que aparecen alrededor del nariz o dentro de ella. Más de 3 de estos, más, por ejemplo, fibromas ungueales que se dice que aparecen después de los 10 años que son como tumorcitos que crecen alrededor de las uñas y que son de la misma coloración. Esta enfermedad es hereditaria, por lo que las personas que la presentan tienen un 50% de probabilidad de transmitir el padecimiento a sus hijos. Si un padre o madre tiene esa enfermedad, el hijo tiene la probabilidad de tenerla. Sin embargo, la gran mayoría del diagnóstico de la enfermedad se dan por mutaciones de novo. Quiere decir que previamente no había historia de esta enfermedad en la familia y pues hubo una mutación durante la génesis del producto y eso es lo que ocasiona. El especialista indicó que no hay cura para este padecimiento, solo tratamientos para disminuir los síntomas. Incluso, hay personas que presentan crisis epilépticas de difícil control, quienes llegan a depender durante toda su vida de terceras personas. Aunque la esclerosis tuberosa no se puede prevenir, las personas con antecedentes familiares y que planean tener descendencia pueden realizarse pruebas genéticas para conocer si son portadoras del gen que causa esta enfermedad. Para Coracic Noticias, Victoria Flores. Gracias por ver el video.